un saludo mi gente que está pasando la república dominicana pasándola bien comiendo desde tempranito pollo asado un plátano maduro asado aguacate y disfrutando de la naturaleza aquí compartiendo con todos y pobre gallina pobre gallo pobre pollo están pelando y y están los caballos de mi papá ya no sé se me olvidaron cuántos son ahí hay tres mi papá y mi hermano tan fuerte esos caballos el cumpleañero todavía no está listo pero ya tiene cumpleaños y ahorita lo vamos a enseñar cumpleaños la actuaría de la familia recio está de cumpleaños que nuestro hijo chiquito yadier y uno de los motivos por lo cual estamos aquí en el país es también porque venimos aquí a celebrar con yadier así que como ustedes ven chequenme otra vez y están dándole el deprame eso se llama comer natural eso nada frisado como se come allá en estados unidos eso es agarrar del patio manda y para la estufa de una vez si o no para el fogón si para el fogón y cómo se siente hoy día muy bien muy feliz ok José dime estamos bien aquí para este pollo criollo dale para abajo para el fogón para el fogón para el fogón para que ustedes vean eso se llama comer natural criollo aquí en el campo coger el pati para el fogón eso es así yadier oye mándame un saludo a la familia recio para la familia recio para la familia recio cuándo estás bien como te gusta? te gusta aquí la República Dominicana? hola familia recio ahí hablan los muchachos te gusta? cuánto te gusta la República Dominicana? 100 si? tu quieres vivir aquí? tu quieres aquí o tu quieres en New York? aquí vamos a ver yadier ese primo hermano de yadier que irán ahí andando con el perrito el perrito muchachos el perrito ha sufrido un mar no lo sueltan y ayudan y ayudan y ayudan y ayudan mi niñito como se llama? se llama chichi se llama chichi se llama chichi se llama chichi mi gente ya ustedes saben a ti esta es mi felicidad ver mis hijos eh humildemente naturalmente aquí les voy a enseñar ahora están pintándole los las cosas los caballos como se llama eso que usted le está haciendo? limpiándole los pies los tacos como? limpiándole los tacos limpiándole los tacos limpiándole los tacos yo le voy a dar una monta ahorita si yo voy a venir a monta ahorita como? de 2 a 3 ok si vamos a ver ahorita el caballito paso fino vamos a ver ahorita a ver si paso lo meto de verdad esto como le dije otra vez esta es esto es lo que a mi me gusta la vida que me gusta es quitar los otros caballos son un par de caballitos que hay son de paso así que este va a ser el final de este video y ya como me están mis hijos bien uno dos tres fuera y quiero aprovechar este momento para darle salud a todos los que nos siguen mundialmente y aquí mismo quiero aprovechar a los suscriptores directamente que vienen de aquí directamente de la isla de puerto rico de la isla del encanto la isla hermana de aquí de nosotros república dominicana la isla que facturó el gallo fino de pelea nosotros tenemos gallo bueno aquí en el país pero tenemos que darle las gracias a puerto rico y ya ustedes saben un saludo allá a puerto rico a todos los pueblos a todas mis amistades los quiero mucho nosotros somos la familia recio